Juan Orequispe de 34 años de edad trabajaba en una emisora local de la provincia de Satipo. Él era un locutor conocido como Peluchín, a donde los agentes de Concepción tuvieron que viajar para lograr capturarlo cuando estaba en su programa radial. Este se había escondido en la selva y se hacía llamar Elías Ramírez. Como se recuerda, el pasado 5 de marzo del 2011, Sarita Lazo Pilares había salido junto al padre de su hijo y se dirigieron hacia el paraje Chacucha, donde la joven fue encontrada ahorcada con una chalina, que en primer momento se creía que era un suicidio, pero luego en las investigaciones se determinó que era un homicidio calificado. Los agentes de esta dependencia policial, al tener conocimiento del homicidio, buscaron evidencias para ubicar y capturar al responsable de este hecho. Es así que varios testigos confirmaron que la víctima de ese trágico día estaba acompañado por Juan Orequispe, quien tenía una relación sentimental con Sarita, con quien tenía un hijo. Al momento de ser capturado, Juan Ore mencionó ser inocente, pero las evidencias y testigos los indican como el responsable del homicidio calificado.